¡Rope! 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 ¡Vamos a hacer! ¡Vivo! ¡Aquí está la voz! ¡Ajá! ¡En Libia! ¡Dios! ¡Vamos ganando! ¿Ah? ¡No puede ser ganador! ¡No puede ser ganador! ¡Vamos en la perruz! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nos partidos! ¡En navidades! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Berti! ¡Vamos, Berti! ¡Vamos, Berti! ¡Vamos, Berti! ¡Vamos, Berti! ¡Vamos, Berti! ¡Vuelta! 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 ¡Eso es de esto! Yo quiero hablar de Aquino Boy. ¡Eso es de esto! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso es de esto! ¡Lo quiero hacer, con este chorito! No me enganas de correr. ¡Bajalo! ¡Bajan las revoluciones! ¡Bajalo! ¡Bajalo! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video